Hola gente, buen día para todos. El día de hoy es el turno de la suplementación. Los termogénicos o quemagrasas, cada vez más usados por la gente con el fin de reducir esa grasa horrible que a nadie les gusta. Si bien es cierto, puede contribuir a la pérdida de grasa, pero no directamente, debido a los efectos que puede provocar sus componentes que lo contienen. Entre ellos, algunos efectos secundarios que han experimentado algunas personas con respecto al ritmo cardíaco. Pues el día de hoy vamos a ver los efectos que pueden provocar estos componentes en el organismo. Cómo funciona, sus dosis adecuadas, sus contraindicaciones, sus precauciones y mucha información útil que recopilar para que lo pienses dos veces antes de consumirlo. Bienvenidos a todos y empezamos. Primeramente se denomina termogénicos porque estos inducen a la termogénesis, que en latín griego vendría a ser temperatura, origen o inicio de algo, que es un proceso natural del cuerpo para producir calor. Genera más calor por acelerar el metabolismo para aumentar la quema de calorías, a la vez que estimulan el sistema nervioso central. Asimismo bloquean los receptores adrenérgicos con el fin de movilizar la grasa rebelde, que el cual es bien difícil de eliminar y es aquel que tienes localizado en la parte baja del abdomen en hombres y femorales en mujeres. Claro, a este punto suena beneficioso, pero hay muchas contraindicaciones y precauciones. Pues ahora vamos a ver los componentes de estos termogénicos y los efectos que causan en el organismo. Citrus Orientum es un árbol cítrico entre 7 a 8 metros de color verde oscuro. Su origen es en el Asia Sur Oriental. Su extracto de naranjo amargo es muy usado como un suplemento dietario para control de obesidad y control del apetito. Y es muy usado en la medicina china. Su uso sin control médico puede ser un poco peligroso ya que contiene la popular cinefrina. Ya que hablábamos de la cinefrina, ahora nos toca hablar de esta. La cinefrina es un alcalóide que se encuentra de forma natural en algunas plantas. Específicamente, la cinefrina se extrae del naranjo amargo del Citrus Orientum. Es muy conocido por sus efectos adrenérgicos, muy similar a la efedrina, aunque con menos efectos secundarios. La cinefrina interactúa con los receptores adrenérgicos beta 3, el cual se encuentran localizados en el tejido adiposo. La cinefrina activa estos receptores, dando lugar al consumo de grasas convirtiéndolos en calor. EDI hace que la cinefrina tiene una actividad termogénica. La cinefrina, según estudios, puede generar una pérdida de peso solo moderada, recomendando que no sobrepase los 50 a 60 miligramos al día o repartidas en 3 veces al día. Suele comercializarse con el nombre de Advantra Z, impresa en algunas etiquetas de termogénicos, que solo usan extracto de Citrus Orientum con solo 50% de cinefrina, que es una cantidad que los fabricantes añaden para así evitar algún efecto secundario. La yohimbina es un alcaloide derivado de la corteza de un árbol llamado yohimbe. Su origen es en el África Central. Es muy usado para el tratamiento de la discusión eréctil, pero se ha descubierto que la yohimbina puede bloquear los receptores adrenérgicos alfa 2, el cual es el que impide la eliminación de la grasa rebelde. Ahora, siendo bloqueados estos receptores dan lugar a que los receptores adrenérgicos beta 2 den lugar a la eliminación de esta grasa rebelde. Ahora, desde este punto suena beneficioso, pero hay una dosis que se debe respetar, ya que hay estudios que comprueban que si se excede esta dosis puede afectar a la presión arterial y al ritmo cardíaco. Su dosis adecuada suele ser entre 15 y 30 miligramos. Y si bien es cierto intentador usar la yohimbina para combatir la grasa rebelde, los efectos secundarios son muy peligrosos, ya que en otros países la yohimbina está totalmente prohibida. La Unión Europea toma cartas en el asunto para saber qué ocurrirá con la legalidad de este componente. En algunos termogénicos se suele añadir solo 3 miligramos para así no sobrepasar los 15 miligramos. La gugulsterona es el ingrediente de algunos termogénicos. La gugulsterona es un fitoesteroide derivado de la corteza del árbol de Google. Su origen es en Pakistán y la India. Es muy usado para combatir el colesterol alto, los triglicéridos, la aterosclerosis y la pérdida de peso en obesos, ya que puede estimular la producción de hormonas de la glándula tiroides. Aunque no hay mucha investigación que compruebe todo esto, pero está presente en algunos termogénicos. Si sobrepasamos la dosis adecuada, los efectos secundarios pueden ser malestar estomacal, dolor de cabeza, mareos, vómitos, diarreas, eructos, hipos, erupciones. Sobre todo si excedemos la dosis a más de 1.500 miligramos al día. Algunos termogénicos también contienen lo que es la garcina camboya o tamarino balabar, que es un arbusto que crece al sur de la India. La pulpa de su fruta contiene ácido hidroxítrico, el cual se encarga de limitar que el exceso de carbohidratos se convierta en grasa en el organismo, aumentando así la síntesis de glucógeno en músculo e hígado, suprimiendo así el apetito sin afectar el sistema nervioso central. Si sobrepasamos los 1.500 miligramos al día, los efectos secundarios suelen ser dolor de cabeza, mareos, náuseas, sequedad. Se debe consumir bajo supervisión médica, ya que también suele comercializarse como un suplemento independiente. Y por último tenemos la cafeína anidra, que simplemente es una cafeína deshidratada, que se puede obtener de la guaraná, de los granos de café y de otras plantas. Este tipo de cafeína se absorbe en el cuerpo mucho más rápido que la cafeína tradicional, y se pueden sentir los rápidos efectos energizantes. A dosis elevadas, los efectos secundarios son ansiedad e insomnio, ya que su acción es aumentar la dopamina y la adrenalina, y la movilización de grasas como fuente energética. Y como podrás ver, los componentes de los termogénicos, en su mayoría son productos herbales. A estas alturas ya podrás ver que una sobredosis de estos componentes puede provocar todos estos efectos secundarios. Ahora, a dosis adecuadas no tendría por qué ocurrir esto, no tendría por qué ser perjudicial. Ahora, hay personas que son bien hipersensibles a estos componentes, y si lo consumen, aún así presentarán estos efectos secundarios, aún así lo estén consumiendo a dosis adecuadas. Por eso, a este punto ya se debe suspender su uso. Los fabricantes de estos termogénicos son conscientes de todo esto, y por eso ellos han puesto las dosis adecuadas en cada comprimido, cada pastilla, cada cápsula. Por eso estuve en la tienda de suplementos para ver lo que decía la etiqueta de estos productos. Ok, amigos, no todos los termogénicos tienen los mismos componentes antes mencionados. Pueden tener algunos, uno que otro, o tal vez todos. Puede incluir también té verde, raíz jengibre, taurina, entre otros, pero me he querido más enfocar en los componentes que causan estos efectos secundarios. Por ejemplo, este tiene cafeína anidra, situs ariantum, con 50% de cinefrina y hojimina. Este otro tiene de todo, cafeína anidra, cinefrina aislada, ovulzrona y hojimina. Por ejemplo, este otro solo tiene cafeína anidra y situs ariantum. Y si ustedes revisan esto en las tiendas, verán que el contenido de cafeína anidra rodea los 200 miligramos, y el situs ariantum con 50% de cinefrina ponen los 40 miligramos, que son cantidades razonables para no presentar efectos secundarios. No pude encontrar termogénicos que contengan hojimina, ya que las organizaciones europeas están prohibiendo a los fabricantes añadir hojimina en sus productos, debido al riesgo de sus efectos. Por eso es común encontrar cada vez más termogénicos que no contengan hojimina. A la gualmulsterona le faltan más estudios, pero aún así está presente en algunos termogénicos. Y la carcina de Gamboya ya se está comercializando como un suplemento independiente. Un mal uso de un termogénico se debe también a la falta de información, ya que las etiquetas son bien claras al indicar que el uso adecuado vendría a ser una toma en la mañana y otra toma en la tarde, para ver la sensibilidad o tolerancia al compuesto, con 30 a 60 minutos antes de una comida, para luego progresar esto a dos tomas. Pero no todas las personas van a reaccionar igual a esta dosis. Tal vez con una toma reaccionen bien, pero si le añaden dos tomas pueden comenzar los problemas. Pero hay personas que con una sola dosis pueden presentar estos efectos secundarios. Y queda prohibido consumirlo en horas previas al sueño, debido al insomnio que puede provocar alguno de sus componentes. Y no exceder la dosis establecida por el fabricante. Y también ninguno de sus componentes se puede tomar por tiempos prolongados. Varios fabricantes recomiendan en sus etiquetas no consumir por más de 8 semanas aproximadamente, para suspender su consumo por 2 semanas, si es que se quiere volver a consumirlo. Debido a sus efectos secundarios, está contraindicado para personas que estén consumiendo algún medicamento, o tratando enfermedades coronarias de riñón, tiroides, desorden psiquiátrico, presión alta, arritma cardíaca, jaquecas, problemas de próstata, glaucoma, entre otros. Y agradeciendo a mis compañeros Jorge y Mirko, que me facilitaron las etiquetas de sus productos. Ok, mi gente, si eres de las personas que experimenta o ha experimentado efectos secundarios con los termogénicos, suspende inmediatamente su uso. Y si no lo has usado y estás pensando en usarlo, consulta a tu médico antes de consumirlo. Así que, nada de ese asuste, todos tranquilos, que los termogénicos no van a influir radicalmente en la pérdida de tu peso, si es que tú no llevas una adecuada dieta. Así es que confíen, denle prioridad más a su alimentación. Ahora sí, mi gente linda, mi gente bella, muchas gracias por los mil suscriptores, regálame tu like, comparte el video con todo el mundo, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros videos. Y así mismo, también, si quieres sugerir algún video, ponle tu comentario para ponerme a trabajar en ello. Yo soy Javier Chofit y nos vemos en el siguiente video. Bye.